¿Qué es la Feria Internacional del Libro del Zócalo? ¿Qué es la Feria Internacional del Zócalo? Las oportunidades especiales para esta promoción, que después estarán a la venta, pero que durante estas dos semanas serán gratis, son de lo más interesantes. Tenemos un retrato íntimo de Simón Bolívar, un texto biográfico profundo y reflexivo, escrito por la gran escritora Gabriela Mistral, la gran escritora chilena Gabriela Mistral, que es de lo más emotivo, profundo e íntimo que puedan imaginar. Tenemos también uno de los relatos de los cuentos más famosos de la literatura universal, que es Bola de Cebo del Francesco y de Maupassant, que describe la huida de un grupo de personas aristocráticas acomodadas de la ocupación militar durante la guerra franco-alemana, que se ven obligados a huir en una carreta acompañados de una cortesana desconocida a la que apodan Bola de Cebo y que durante el trayecto será puesta en duda su patriotismo y su compromiso y será pues muy sorprendente la reacción de tanto de las clases, de estos personajes aristócratas, entre ellos un aparentemente recalcitante republicano y la cortesana Bola de Cebo. Y finalmente tenemos un texto de lo más interesante. Tenemos un retrato de Chaplin, de Charles Chaplin, escrito por el joven comunista, el joven pero legendario comunista peruano, José Carlos Mariátegui, que describe a Charles Chaplin como después de ver solo dos de sus películas, porque Mariátegui muere antes de que Chaplin se convierta en el gran fenómeno mundial, que será después, pero le basta con ver esas dos películas para entender lo importante que será Chaplin para la cultura y lo maravilloso que es entender a Chaplin como una de las principales parodias de las principales caricaturas del capitalismo moderno de principios del siglo XX. Así que, pues corran a comprar cualquier libro para que se lleven junto con él uno de estos seis títulos de nuestra promoción de la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México.